Bueno, pues como ha dicho el coordinador, yo soy urólogo, trabajo fundamentalmente por las mañanas en el Hospital La Paz y por las tardes trabajo también en el Hospital de San Rafael. Soy urólogo general, pero llevo muchos años dedicándome a la neurológica y realizo los estudios urodinámicos en mi hospital. Y ahora veremos qué es esto de la neurológica y qué son estos estudios. La vejiga es una bolsita que tenemos en la parte inferior del cuerpo que está recibiendo la orina continuamente porque los riñones no paran de funcionar en todo el día. Entonces esta bolsa, esta vejiga se va llenando, va mandando impulsos al cerebro que nos avisan de que se está llenando y llega un momento en que se tiene que vaciar. La vejiga es el único órgano del cuerpo que hace una acción y la contraria, se llena y se vacía. Y hay alteraciones en esta coordinación. Llamamos vejiga neurógena, aquella en que las alteraciones se deben a una causa neurológica. En el caso de la paraparesia, pues es bastante claro que hay alguna enfermedad. Como hemos hablado en el tema anterior, algunas patologías que las han llamado puras y que solamente parecería que tendrían alteración de las extremidades inferiores, después resulta que van a tener otro tipo de patologías como, por ejemplo, retención urinaria o incontinencia, fundamentalmente incontinencia. Y esto, pues es la incontinencia de una vejiga neurógena. Para orinar, ¿qué es lo que necesitamos? Tener la vejiga llena. Y la vejiga tiene una capacidad fisiológica. Ya hemos dicho que el bebé, pues tiene una pequeña capacidad y que poquito a poco la maduración va haciendo que vaya aguantando cada vez más. ¿Y cuándo orinamos? Pues los animales tienen que marcar su territorio y entonces van dejando orina en cada esquinita para dominar el terreno. El hombre no necesita marcar el terreno de esta manera. Entonces necesita orinar en un momento en el que socialmente, pues esté permitido. La fase de llenado de la vejiga, cuando se altera, daría alteraciones de la continencia y para vaciar la vejiga, que es la misión, tendríamos problemas de incontinencia. Entonces ya hemos dicho que se tiene que llenar la vejiga y que tenemos que tener un momento y un lugar socialmente adecuado. La vejiga es diferente en la mujer y en el varón. Bueno, la vejiga en sí mismo es igual. Está recibiendo, como hemos dicho, la orina continuamente del riñón que estaría por aquí arriba y por el ureter llega a la vejiga, se va llenando. Esta superficie interior de la vejiga, que es la mucosa, tiene unos receptores de sensibilidad que van a ir informando al cerebro de cuándo se va llenando. Cuando estará llena, entonces el esfínter externo, que es lo único voluntario que tiene el aparato urinario, el músculo estriado, igual que el de las piernas, es aquel que nosotros podemos contraer y relajar. Cuando relajemos el esfínter, al abrirse esta parte, la orina puede pasar y parece ser que en ese momento se produce la contracción del músculo de trusor, que es como llamamos específicamente al músculo de la vejiga, de trusor, y entonces esa contracción de la vejiga hace que se inicie el vaciado de la vejiga, que debe de ser completo. En el varón aparece la próstata entre la vejiga y el esfínter y la próstata, cuando va creciendo, todos los varones, si los dejamos evolucionar por sus genes, por sus hormonas y por su edad, va a crecer y al final podría producir un grado de obstrucción que serían otros problemas de continencia, no de incontinencia, sino de retención. En la mujer, como hemos dicho, la diferencia está fundamentalmente en el suelo de la pelvis, porque el suelo de la pelvis, que es como esta especie de diafragma, en el varón, bueno, luego veremos el varón, en la mujer está abierto por tres hiatos, el hiato rectal, la propia uretra y el hiato vaginal. Este es el útero. En el embarazo, al crecer el niño, pues el útero descansa sobre la vejiga y la capacidad de la vejiga puede disminuir al final del embarazo. Es fisiológico. Las mujeres embarazadas sabemos que al final estamos continuamente haciendo pis, porque es que la capacidad está disminuida por la compresión externa. Entonces, los partos también pueden debilitar este suelo del aparato del suelo de la pelvis. Entonces, la incontinencia es una patología más prevalente en la mujer por este cambio anatómico. En el varón no existe el hiato vaginal, está la próstata, que al revés, lo que va a favorecer son los problemas de retención urinaria. Este es el detrusor, es el músculo especial de la vejiga. Y es un músculo que tiene una disposición en el espacio muy especial. Sus fibras no son ni lisas, bueno, son lisas, pero no son ni longitudinales ni transversales. En el espacio se organizan como si fuera una cesta, porque cuando se estira la vejiga, sabemos que la vejiga adopta una forma esférica, que por las leyes físicas es la forma que tiene en su interior la menor presión. Y ahora veremos la importancia de la presión de la vejiga. Este detrusor, que es este músculo, está en su superficie recubierto del urotelio, la piel especial del aparato urinario. Y es una piel muy interesante porque hay receptores sensitivos en esta superficie que son los que nos van a ir informando de si está llena o no está llena la vejiga. En una cistitis, como estos receptores están inflamados y están alterados, nos dan la sensación de que está llena y es falso. Entonces, el músculo y su superficie forman un ente que todo va a estar regulado por el sistema nervioso. Al final, todo lo que estamos hablando es sistema nervioso. Nervios, como ha dicho el doctor Gómez, del aparato autonómico, del aparato que no movemos voluntariamente, que es muy difícil de explorar en la clínica, pero que al final da resultados de alteraciones que veremos cómo las filiamos en el gabinete de fibrodinámica. Entonces, todos los informes que la vejiga está mandando a la médula llegan a través de la médula al cerebro y el cerebro le va a ir mandando la respuesta adecuada. Pero dependiendo de las alteraciones neurológicas, no es lo mismo un lesionado medular, una esclerosis múltiple, una paralisia familiar, pues estas conexiones se van a ver alterados y los resultados van a ser diferentes. Como he dicho, que la vejiga hace una acción y la contraria, pues podemos tener o retención o incontinencia. Los nervios, cuando terminan, producen unos transmisores que son los que informan al órgano diana, en este caso el músculo, de qué trabajo tienen que hacer. Y estos receptores son diferentes y además están distribuidos de forma diferente dentro del aparato urinario. Y el interés de estos transmisores y sus receptores va a tener luego mucho que ver con los tratamientos. En la farmacología tendremos que buscar fármacos que sean lo más selectivos posibles, porque si damos una medicación por boca queriendo que llegue a un receptor del músculo de trusor, pero resulta que los receptores son los mismos que tiene la vesícula biliar o que tiene el intestino, pues podremos tener efectos secundarios indeseables que hace que un fármaco, pues al final, abandonemos su uso. Y este es el ciclo de la micción. Como hemos dicho, la vejiga se va llenando, se va llenando, se va llenando y los receptores nos van a ir avisando de la primera sensación de que se está llenando, una primera necesidad de orinar. Pero el cerebro puede controlar esta sensación. Lo típico que tú estás en un atasco y te está avisando de que tú tienes ya la vejiga llena, pero dices, bueno, no me importa, yo llego tranquilamente. Pero también te informa de que si te vas a ir de compras, pues dices, oye, yo voy a ir vaciando la vejiga porque no sea que me entretenga y no pueda llegar. Porque cuando ya llega el deseo normal, la vejiga ya avisa al cerebro de que ya está preparada para orinar, entonces el cerebro libera a la vejiga y entonces se contrae y empieza a vaciar. Durante el llenado, esta gráfica, como ven, la presión de la vejiga está bajita, bajita, bajita. ¿Por qué está tan bajita? Pues porque el riñón, como he dicho, no para de funcionar tanto por la mañana, por la noche, tumbados, sentados. Está continuamente orinando en función de los líquidos que bebamos, eso está claro, de los alimentos y de los líquidos. El riñón va vaciando hacia el inferior, hacia la parte inferior del abdomen, por tres características. Uno, por la gravedad, cuando estamos de pie, pues por gravedad la orina va a ir bajando. Pero también tumbados, la orina sigue bajando. ¿Por qué? Pues porque el ureter, ese tubito que llevaba la orina desde el riñón hacia abajo, va haciendo unos movimientos peristálticos, como de ordeñe, y que va haciendo que vaya avanzando, como cuando apretamos el tubo de la pasta de dientes y la pasta va saliendo. Y al final, el factor más importante por el que la orina desciende es porque hay un gradiente de presión, hay una diferencia de presión. La presión en la vejiga siempre tiene que ser menor que la del riñón. Hace como una especie de succión. Si la presión de la vejiga aumenta mucho, 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 no en un momento determinado como está pasando aquí para orinar, que es puntual. Y además, como se va a abrir el esfínter, rápidamente esta presión va a bajar. O en un momento que, como hemos dicho, que las relaciones con el abdomen, si hay un momento que tienes que hacer, pues, cargar un esfuerzo y la presión del abdomen te traduce a la vejiga y la vejiga tiene una presión muy alta, esa presión transitoria no es grave. Lo malo es que, de forma muy crónica, estas presiones de la vejiga sean tan altas que es como si tú pisas una manguera y tienes el grifo abierto. Pues el grifo sigue mandando orina, sigue mandando orina, pero es que no puede ya caer más. Entonces, el riñón se atrofiaría y dejaría de funcionar. Entonces, todavía cualquier patología se puede complicar más. Y los médicos, aparte de diagnosticar y tratar el síntoma que tiene el paciente, debemos adelantarnos y evitar las complicaciones. Entonces, esta es la gráfica que quiero que vayan memorizando. Muy bajito a la entrada, sube, vuelve a bajar y volvemos a empezar. Esto ya lo he repetido, se va llenando poquito a poco, el esfínter está contraído, el detrusor está relajado, vamos llenando la vejiga. Un llenado de 100, 250, ya nos está indicando que tenemos ganas de orinar. Pero ya hemos llegado, 400, 600, esto es una barbaridad. Las mujeres, además, son muy propensas a retener, retener, por aquello de lo de socialmente adecuado. No nos apetece orinar en muchos sitios. La vejiga, como es un poco elástico, pues se va llenando, se va llenando y a lo largo de la vida tenemos enormes vejigas que esa elasticidad se ha perdido y luego, cuando la queremos contraer, pues ya nos cuesta más. Y además, el peso. El peso no es lo mismo 200 gramos que 600. Eso, cuatro o cinco veces al día, ese suelo de la pelvis se va descendiendo y tenemos prolapsos que van a favorecer que ese músculo también pierda su capacidad de contener y la incontinencia, pues aparezca con más frecuencia en la mujer. Bueno, ya todo el sistema ha funcionado y empezamos a orinar y volvemos a empezar. La incontinencia orinaria es la alteración de la fase de retención. Y contra todo pronóstico, lo que para el paciente es un problema, para el médico no. Tristemente es así. Para el médico la incontinencia es una válvula de escape porque nosotros estamos, lo que estamos es protegiendo el tracto urinario superior, protegiendo los riñones. Pero claro, es que no podemos estar oliendo a pipí todo el día con la piel macerada. Entonces, sí que es un problema médico cuando se lleva a su extremo y por eso trabajamos en su tratamiento. En un control natural normal, lo que hemos dicho, 250, los impulsos van llegando al cerebro, pero este impulso de vuelta es de retención, de retención. Seguimos llegando, 500 mililitros, las sensaciones ya son mucho más nerviosas y ya la vejiga pues ya le manda el impulso para orinar. ¿Qué es lo que pasa en la vejiga hiperactiva o hiperreflexica? La terminología la estamos también adaptando. Hay términos que en la literatura antigua pues llamábamos hiperreflexica, ahora se llaman de otra manera. Pero bueno, ¿esta vejiga qué es lo que le pasa? Que con 150, con muy poquito, ya tiene unas sensaciones altísimas, altísimas que producen que la inhibición del cerebro no sea suficiente y con 150, con este poquito de orina, pues ya se dispara la contracción del detrusor y se produce la incontinencia. Entonces, no hemos alcanzado una capacidad fisiológica, no hemos llegado a la… y además, a lo mejor no podemos orinar donde queremos, es que aparece la incontinencia de una manera involuntaria. Y ahora, en la fase del vaciado, la alteración sería la retención. Este sí que es un problema médico. A lo mejor el paciente ni se entera porque aguanta mucho, aguanta muchísimo y se cree que eso es una ventaja. Pero exageradamente sería un problema, por lo que hemos dicho, de la lesión en el riñón. Esto simplemente, sí, todos ustedes les han hecho muchas radiografías, ven que por aquí suele haber gas. En este caso, todo el abdomen está lleno de una enorme vejiga que tiene al pobre estómago ahí comprimido casi contra el pulmón. Aquí pueden entrar hasta dos y tres litros de orina. Hemos dicho que ya 400, 600 me parecían mucho, pues fíjese en este nivel. ¿Cómo diagnosticamos la vejiga neurógena? Pues neurógena tiene que ser que haya una alteración neurológica. En el caso de la paraparesia, pues se sabe. Pero, ojo, es que los pacientes con paraparesia también pueden tener otras enfermedades. Entonces, no digamos que cualquier incontinencia es debida a la paraparesia. Entonces, aparte de las preguntas que le preguntamos al paciente, pues hay que explorar al paciente porque a lo mejor está orinando por rebosamiento, porque tiene ese gran globo vesical y el paciente lo que está haciendo es que ya no le cabe más. La incontinencia es paradójica. Está en retención y, sin embargo, está mojado. Pero es que a lo mejor tiene una afimosis y nadie se ha dado cuenta de que lo mismo es que no puede orinar y está también orinando por rebosamiento. O es en una mujer y es que tiene toda la vejiga caída, tiene todo el útero fuera. Pues hay que explorar a un paciente desde el punto de vista urológico. Un análisis parece básico, ¿no? Hay que descartar, pues, que tenga una alteración de la función renal. Hay que ver la orina, a ver si hay infecciones, si hay una piedra. Nosotros nos gustan pedir radiografías porque a veces nos encontramos con estas lesiones que no tendrían que haber aquí y que son estas piedras tan bonitas que a mis hijos les llaman las gomas de borrar. Porque son, efectivamente, parece que los cantos rodados normalmente cuando están ahí dentro de la vejiga se hacen más bien esféricos. Pero este es un caso, pues, muy bonito de piedras. Muy bonito para el médico, es horrible para el paciente generalmente. Y luego los urológos utilizamos, como el aparato urinario es transparente a los rayos X, tenemos que utilizar métodos de contraste para poder realzar estas estructuras que queremos ver. Con una radiografía, con una urografía intravenosa, metemos un contraste por la vena que se limita por el riñón, que se elimina por el riñón y vamos viendo la función. O al revés, metemos el contraste por la uretra y entonces vemos cómo es la vejiga. Y luego, pues, podemos ver otras lesiones en escáneres, resonancias y otras técnicas con las que todos ustedes están muy familiarizados. Pero al final, yo a lo que me dedico es a la urodinámica o al estudio videourodinámico. Porque yo lo que quiero es valorar si verdaderamente es la vejiga la que está enferma o el paciente tiene una incontinencia, a lo mejor porque es que no le da tiempo a llegar al cuarto de baño. Su problema de sus piernas hace que es que se moje porque no le da tiempo. Entonces, yo voy a ver si puedo saber si es la vejiga la que está enferma o no está enferma. Y esto lo hago en el gabinete de urodinámica. Este es el mío, pero cualquiera nos vale. Utilizo una mesa más o menos cómoda, que es una mesa ginecológica, urológica, porque luego verá cómo tenemos que colocar a los pacientes, con unos sistemas de sensores de presiones con agua. Siempre hablamos aquí, hemos estado hablando de presión y de agua. Y esto está todo conectado con un ordenador en donde me van a salir unas gráficas que ahora vamos a ver. Hacemos el estudio en estéril, con una sondita que vamos a meter por la uretra, otra sondita que meteremos con el recto y ya les diré por qué. Como manipulamos la uretra, pues le damos un antibiótico de prevención de infecciones. Y esta sería la prueba más simple. Vamos a ver cómo orina el paciente. El paciente, si es masculino, orinará de pie en este embudo. Si es una mujer, la sentaremos con este váter adaptado que ponemos aquí, este váter lo coloco aquí. Y entonces puedo mirar la capacidad de la vejiga, porque al final la gráfica me va a dar cuánto ha orinado. Pues si orina 100, es que tiene una capacidad pequeña. Si orina 600, pues tiene una capacidad grande. Y entre medias, pues todos sus variantes. Y veo la forma del chorro de la orina, si es entrecortado, si ha tenido que empujar, si le ha salido muy deprisa. Y por ahí ya puedo ir sacando mucha información de una forma muy sencilla de obtener. La cosa ya se va complicando cuando yo quiero ya investigar los órganos internos. Claro, para investigar los órganos internos nos tenemos que meter dentro. Este es el flujómetro que habíamos visto al principio, que lo que tiene es un sensor de peso, que es esta parte de aquí. La orina cuando cae en este embudo, pues va registrando a través de estos sensores y lo va escribiendo en el ordenador. Tenemos que sondar tanto la uretra como el recto. Y esto me lo preguntan siempre, sobre todo los niños. ¿Por qué no tenemos que poner la sondita del culete? Pues porque, como habíamos dicho antes, las relaciones anatómicas, la presión que yo voy a medir dentro de la vejiga es la suma de dos presiones. La presión que hace la propia vejiga, el propio detrusor, esto cuando se contrae, subirá la presión y yo la registraré aquí en el interior. Pero claro, también voy a sumar la presión que ejerce el abdomen. Si es un globo y yo lo empujo, pues hay dos presiones, la que hace la pared del globo más la mano que yo estoy haciendo. Como lo que yo quiero medir es la presión del detrusor, le tengo que restar la presión que está haciendo el abdomen y para eso introduzco un globito, un puff rectal que ya el aparato me va a hacer la diferencia y voy a hacer yo ya mi registro urodinámico. Las ondas las fijamos siempre con esparadrapo porque a la paciente yo lo puedo estudiar tumbado, sentado, de pie y estas ondas se nos saldrían con facilidad. Entonces, las ondas las ajustamos, enrasamos los niveles de presión a la presión atmosférica para después poder determinar los cambios que se van a producir en su interior. Colocamos al paciente como queramos explorarlo para ir pidiéndole que tosa, que estornude, intentando demostrar la incontinencia. En el estudio urodinámico yo lo que quiero es demostrar lo que el paciente me está contando. A veces es muy fácil. Tiene la vejiga llena, tosa, se le escapa, ya lo veo. O viene, está mojado, tiene una compresa empapada. Bueno, pues el diagnóstico de incontinencia estaría hecho. Pero vamos a ver cuándo se produce la incontinencia, en qué momento de su llenado, en qué volumen, qué características tiene este escape. Entonces, importantísimo el papel del explorador. Mi enfermera Natalia, que es la que está siempre preguntándole al paciente qué nota, porque es muy importante lo que hemos dicho, cuándo aparece la primera sensación de llenado, si es normal o es patológica. Cuándo tiene ya muchas ganas de orinar. Cuándo ya no puede más. Cuándo se le escapa. Si la paciente se ríe, si tose, si se desmaya, que a veces nos ha pasado. Todo esto tiene que ir registrado porque la gráfica, pues, simplemente lo registra, pero no sabe por qué. Entonces, esto es urodinámico. Es dinámico. Lo estamos viendo en el momento. Y todos los eventos hay que registrarlos. Entonces, volvemos a la gráfica, al esquema de cómo es una fase normal del llenado y del vaciado de la vejiga. Pues esto es lo que yo recibo en el ordenador. Este es el detrusor. Como ven ustedes, es absolutamente igual de lo que hemos visto antes. Se está llenando y aquí estamos registrando. Esto es un polígrafo. Simplemente hay muchos registros. Entonces, el detrusor, el atome, la vesical, que sería la suma de las dos, la del detrusor más la del atome, pues no daría la de la vejiga. Entonces, aquí, ¿qué le estoy mandando al paciente? Que tosa. ¿Por qué? Porque al toser lo que estoy comprobando es que la sonda sigue bien colocada. Es un registro de calidad, de que la sonda está traduciendo bien los impulsos que se están produciendo dentro del atome, dentro de la vejiga. Entonces, ¿qué estoy registrando? Cuando nota el paciente la primera sensación. ¿Os acordáis de cuando decía que estábamos en el atasco? Bueno, pues ya se está llenando la vejiga. Cuando nota la primera gana de orinar, que todavía nos da bastante tiempo hasta que socialmente tenemos que orinar. Cuando ya no puede más. Cuando ya no puede más, ¿qué es lo que hace? Pues aumenta la presión del detrusor sin empujar con el abdomen, sube la presión de la vejiga y aparece ya el registro del flujómetro. Se está registrando la curva de la orina. En esta curva, sin embargo, ya no es igual. Aquí lo que tendría que estar plano, a partir de la mitad del llenado y percibido por el paciente como que se le está llenando y que tiene ganas y que ya no puede más, está teniendo una presión aumentada del detrusor sin aumento de la presión abdominal. El paciente no está empujando para orinar. Se está subiendo, subiendo, subiendo hasta que ya no puede más. En este caso es una misión voluntaria. Se le ha dado para que fin de la fase de llenado. Aquí abajo se está registrando la bomba de llenado de agua porque se me ha olvidado decirles al principio que cuando conectamos las ondas lo que vamos haciendo con una bomba es ir llenando la vejiga con líquido. Entonces, al final del llenado, voluntariamente esta paciente orina. Pues tiene una vejiga hiperreflexica, hiperactiva, que tiene las sensaciones muy alternadas, pero le permite aguantar y llegar al final. Pero sin embargo aquí nada. Aquí desde el principio tiene unas presiones tan altas, tan altas, tan altísimas que se salen al piso de arriba. Imagínese qué le está pasando que si lo registro como una urodinámica, este que le llamamos Mickey Mouse, esto son los ureteres. Esta ha producido tal reflujo, la presión, que fíjese que el ureter, que era un tubito como un espagueti, mire el ancho que tiene. Es más ancho que la vejiga. Los riñones de esta persona no valen para nada. Esta persona va directamente a trasplante. O sea, que todavía se pueden complicar más las cosas. Entonces, podemos ver que estas vejigas, a veces, si yo demuestro que la vejiga es normal y la persona no llega a orinar, podemos decir que tiene un trastorno de la marcha, un trastorno que no es la vejiga. Entonces, el tratamiento será diferente. Ya hemos diagnosticado nuestra vejiga, pues ahora vamos a lo práctico, vamos a tratarla. Ya en las charlas anteriores hemos hablado de cambios dietéticos. Hay muchísimos en investigación en este campo. Naturalmente, los líquidos van a afectar muchísimo. Cuanto más se beba, pues el riñón filtra y más se orina. Entonces, hay que hacer cambios en la ingesta de líquidos. Esta manía continuamente de que todo el mundo está bebiendo agua entre las dietas para adelgazar y entre que hay que beber mucha agua, pues vale, hay que beber mucha agua, pero la vejiga tiene una capacidad. A veces la vejiga no está enferma, es que tiene su capacidad y es que no puede más. Entonces, entre los alimentos, pues parecen que los picantes y algunos alimentos, pues irritan esas sensaciones, esos receptores sensitivos de la vejiga y entonces producirían esa sensación de urgencia y de llenado antes de lo que sería fisiológico. Entonces, a lo mejor con ciertos cambios de hábitos dietéticos podríamos mejorar también esa urgencia y esa incontinencia. Muy importante, muy importante, las misiones programadas. Hay personas que no se dan cuenta de cuando tienen ganas de orinar y cuando se dan cuenta ya es tarde, ya el reflejo se ha producido. ¿Qué es lo que hay que hacer con este estudio eurodinámico? Yo le digo, mire, su capacidad es de 300. Pues a los 250, que en función de lo que bebas es dos horas, dos horas y media, pues no espere a tener ganas, vaya a orinar, anticípese al evento y de esa manera evitará la incontinencia y evitar barreras. Y las barreras no es solamente que tengamos el cuarto de baño mejor adaptado del mundo, es que no vale ponerse fajas y refajos y medias y cinturones. Bueno, vamos a facilitarnos nosotros mismos un poco la llegada al cuarto de baño. Cuando todas estas medidas dietéticas, que son estas medidas no médicas, son las que ya las hemos instaurado y ya no han dado resultado, pues podemos pasar a la ayuda de fármacos. Los fármacos que tenemos para el tratamiento de esta patología son los fármacos anticolinérgicos, los que van a relajar el detrusor. Y hay muchísimos en el mercado y a lo mejor muchos de ellos los conocen por su nombre. Pero a veces los medicamentos, como hemos dicho, o no son eficaces o tienen efectos secundarios que son intolerables, sequedad de boca, estreñimiento, alteraciones de la visión. Entonces, tenemos que pasar a otra alternativa terapéutica. En este foro es agradable saber que ustedes saben que el botox no es solamente para ponerse guapa. El botox, la toxina botulínica, inhibe la liberación del producto final que va en el nervio para estimular el órgano diana, que sería el músculo. Si frenamos la captación de este neurotransmisor, pues el efecto de este músculo, que es la contracción involuntaria, no aparecerá. El botox ya saben que apareció para el tratamiento del estrabismo. Un oftalmólogo en que empezó a tratar a los niños del estrabismo. Y nosotros, en la urgencia e incontinencia, también podemos utilizarlo. Lo utilizamos dentro de la vejiga y hay que pincharlo. Hay que pincharlo en las paredes del detrusor con el inconveniente, que efectivamente es una técnica un poquito invasiva, porque no necesita, hacemos con sedación habitualmente, no necesita anestesia. Pero puede tener alguna inconveniente. Inconveniente que al hacerlo por dentro de la vejiga podemos facilitar las infecciones y el problema más importante que puede pasar es que paralicemos tanto, tanto la vejiga que no pueda orinar. Y entonces entramos en retención y el paciente tiene que aprender a sondarse y a vaciar la vejiga en algunos momentos. Afortunadamente y a la vez tristemente, esto es transitorio. Y es transitorio, o sea, que la retención pasados unos días puede que ceda y volvamos a orinar normal, pero lo mismo que cede la retención, cede el efecto de la toxina y pasados ocho o nueve meses parece que el efecto ha desaparecido, vuelve a aparecer la incontinencia y tendríamos que dar una dosis de recuerdo. No pasa nada, se pueden poner. Pero, ojito, porque muchos de los pacientes con paraparesia se ponen toxina en otras partes de su cuerpo. La toxina, como su proponómica, es tóxica y entonces acumulativo puede ser perjudicial y producir placidez, debilitamiento, imposibilidades de molestias para tragar, para respirar. Entonces, ojo, alguien que le vayan a poner toxina tiene siempre que decir, oye, que a mí me han puesto toxina y qué dosis hace cuánto tiempo. Un paso más adelante en el tratamiento neurológico sería la neuromodulación. Neuromodular significa que no es neuroestimular. El estímulo es cuando tú produces un, le das un impulso y entonces consigues el efecto que tú esperado, el que tú sabes. Tú enciendes la luz y se enciende la luz. Y siempre es igual. Neuromodular significa que yo le voy a dar un impulso distinto del que obtendría el estímulo, generalmente menor, pero a lo mejor no es solamente en intensidad, sino en la frecuencia en la que lo doy, de tal manera que ese nervio consigamos que haga un trabajo diferente del que hace de forma programada. Es decir, que en este caso lo que querríamos era relajar ese detrusor. Y hay dos maneras ahora mismo de hacerlo. A través de las raíces sacras, como hemos hablado antes en la columna, los nervios que regulan la emisión están en los niveles sacros de la médula lumbar. Entonces, a través de los orificios del sacro, pero siempre en quirófano, ponemos unos estimuladores que al final es como un marcapasos que va a generar esos impulsos y que es como un marcapasos de la vejiga. Y de una forma más sencilla, el tibial. El tibial también muchos de ustedes lo habrán oído, que va a hacer lo mismo. A través de la pierna hay un nervio que va a llegar también a los centros medulares sacros y a través de agujitas o de pegatinas con un generador de impulsos se van a producir unas estimulaciones que van a neuromodular la respuesta de la vejiga. En otra reunión que tuve con este mismo grupo, había un interés en hablar de la patología de la disfunción sexual, fundamentalmente masculina porque es la que es parte del tratamiento urológico. Entonces, si les parece, les voy a contar también un poquito someramente porque la paraparesia no tiene por qué tener alteraciones de la disfunción eréctil, pero creo que algunos pacientes estarán interesados. La disfunción eréctil es la incapacidad de generar o de mantener una erección lo suficientemente potente para tener una penetración. La erección en el varón, pues, empieza, es toda una coordinación de múltiples factores. Se necesitan unos factores endocrinos, el testículo produce hormonas masculinas, la testosterona, pero no solamente el testículo, también las suprarrenales, que produce los andrógenos que generan los caracteres sexuales secundarios y el deseo de tener una relación. Ese deseo empieza en el cerebro y está favorecido por muchas sensaciones de los sentidos generales, del olfato, de la vista, del gusto, del tacto. Todas estas terminaciones tienen que estar indemnes para que se produzca esta erección. Hay una erección refleja, simplemente por estímulo, pues lo mismo que cuando con el martillito se nos da en la rodilla, salta, pues de forma refleja, los bebés la tienen, simplemente por tener una vejiga llena, se produce una erección. Pero la erección ya en el hombre tiene una causalidad emotiva, emocional y puede ser voluntaria. Y todo eso está en el cerebro. Pero a la vez, el impulso que se genera en el cerebro, pues debe de bajar por toda la médula, como habíamos dicho antes. Todas estas terminaciones nerviosas deben de estar indemnes y a su vez lo que van a producir es un mecanismo vascular, neurovascular. ¿Qué es lo que van a activarse? Las arterias que van a llegar la sangre al cuerpo cavernoso del pene. La sangre se va a ver retenida dentro del cuerpo cavernoso porque las venas en ese momento se van a ocluir, se van a tapar. Entonces el pene va a coger una rigidez, que es lo que le va a favorecer la penetración. La causa más importante de la disfunción erétil siempre se ha atribuido a causas psicógenas. Parece entendible que un estrés, una ansiedad, una depresión alteran las últimas sensaciones cerebrales, las liberaciones de las endorfinas, de los muchos productos que hay en el cerebro que van a generar todos estos impulsos. Pero también es cierto que en este cajón desastre se han incluido muchos diagnósticos porque no se sabía qué es lo que le pasaba. Y hoy, en el día de hoy, hemos visto que hay muchísimas técnicas que cada vez se van haciendo más finas para intentar diagnosticar las enfermedades. Pero claro, muchas de estas, pues es que ni sabemos lo que buscamos ni dónde lo tenemos que buscar. A lo mejor estamos buscando en sangre y los productos que hay que buscar están en el líquido cefalorraquidio. Bueno, las investigaciones sirven para eso, para ir filiando las causas y después, sobre todo, para poner tratamiento a estos problemas. Las causas psicógenas no las trata el urólogo, son de sexólogos o psicoterapeutas. Pero el urólogo, cuando hay una erección refleja cuando por la noche se producen erecciones, ya tenemos campo para trabajar. Y hay que descartar patologías, como hemos dicho antes. No el enfermo que tiene una etiqueta solo tiene esas enfermedades, que puede tener otras alteraciones. Y si hemos dicho que la erección es un mecanismo fundamentalmente vascular, pues las enfermedades que alteran la vascularización, la arteriosclerosis, la hipertensión o los fármacos que lo tratan, pues producirían disfunción eréctil. O alteraciones endocrinas, es necesario que las hormonas sean los niveles necesarios. Pero también hay pacientes que tienen una diabetes, es una alteración endocrina, pero que finalmente lo que nos ataca es a los nervios periféricos, a las arterias, a las venas. Pues todo esto lo podremos mejorar. Hay fármacos que se dan en estos pacientes para tratamientos de otras causas que también bloquean los receptores de las erecciones y a veces modificando estos o ajustando los tratamientos podremos tener. Otra causa de disfunción, pues podrían ser después de operaciones de próstata, del recto, porque los nervios son los mismos, los de un órgano y también del pene y de los cuerpos cavernosos. Y luego enfermedades propias del pene, como una enfermedad de Peyronie, que es una fibrosis del cuerpo cavernoso. Diagnosticamos, pues lo más importante creo que te dice el paciente, la imposibilidad para mantener las relaciones, la exploración física para que veamos que ese pene no tiene esas placas fibrosas, análisis como siempre para descartar que tenga una alteración del azúcar o del colesterol que le está produciendo esa arteriosclerosis, un perfil hormonal para saber que los niveles que generan el deseo están concretos. Un Doppler, que es una prueba para ver la vascularización del pene, ver un test de tumescencia nocturna, que consiste en colocar unos anillitos en el pene y registrar si hay erecciones nocturnas, que como os he dicho, eso nos diría que el órgano está sano y podemos trabajar con él. Y después test de inyección de drogas vasoactivas, que lo que hacemos es meterle con una inyección directamente el producto final de toda esta cadena para producir una erección. Este sería el test de tumescencia nocturna, se ponen unos como unos manguitos de tensión en el pene, se duerme con esto y el aparatito es como un holter, va registrando pues los cambios de presión que existen en la base y en la punta del pene y con estos registros pues después podemos leer si hay una disfunción eréctil o no la hay. Y tratamiento, pues si hemos dicho que muchas de estas patologías son psicógenas, voy terminando, pues la psicoterapia, terapia de pareja, cambios de hábito de vida, alcohol, drogas por supuesto son perjudiciales, ajuste de las medicaciones, bombas de vacío, lo que hacemos es colocar un aparato que succiona, alarga el pene, después se desliza una anillita para mantener tratamiento farmacológico, todo el mundo ya sabe de Viagra, Viagra es un medicamento y un medicamento excelente, tiene a lo mejor mala prensa porque se ha utilizado en condiciones pues anómalas, pero son fármacos que nos han ayudado muchísimo pues para el desarrollo de los estudios de la disfunción eréctil. Todos estos fármacos necesitamos que el deseo exista y como son orales pues tienen problemas a lo mejor de efectos secundarios, por eso a veces la inyección directa en el pene produce la erección que queremos conseguir y después como tratamiento final pues una prótesis de pene que sería pues una sustitución de los cuerpos cavernosos. Al final tanto para la vejiga como para los problemas de disfunción interesante que sea personalizado en función de lo que te cuente el enfermo, de donde viva, de sus características personales y familiares y de las condiciones sociales mentales del paciente. Muchísimas gracias.